Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz miércoles y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. La madre naturaleza nos regala un día precioso, temperaturas en el rango alto de los 70 para algunas zonas de nuestra área, los bajos 80 en otras, un día de verano en pleno otoño, así que si a ustedes les gusta disfrutar de la playita, recuerden que el índice UV estará de 5 nivel de polen y alergia moderado. Por ahora, 77 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 58, 84 para ustedes en el área Jardín con mínimas de 56, 82 para Nueva York con mínimas de 58. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 69%, vientos muy cómodos que ingresan desde el este dirección sur este de 7 millas por hora. Ya para la noche nos espera la puesta del sol a las 6 y 32 con una humedad relativa que aumenta un poco en un 82%, vientos que se mantienen desde el sur dirección sur este de 6 millas por hora, cielos parcialmente nulados. Recuerden que la salida de la luna será a las 9 y 48 pm, con su puesta a la 1 y 2 pm. Seguimos disfrutando de luna menguante y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias por ver el video.